Buenos días, esta es la campaña número 2, la campaña itinerante de recolección de envases de fitosanitarios, esto en el marco del plan integral de gestión de residuos que venimos trabajando junto con Camilo Alessandro hace ya varios meses. Esta campaña viene bien, la primera fue, como saben, impresionante, y esta venimos, ya tuvimos un par de productores que vinieron, y bueno, igual hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá esperando para recolectar, ojalá que sea igual de intensa que la primera. Bueno, ojalá, sabemos que es una campaña muy importante. ¿Creen que van a tener otra campaña a futuro o solo se va haciendo de a una y van viendo cuál es el resultado de cada una? Tenemos programado otra campaña para noviembre, en tanto vamos viendo cómo vienen los resultados, y aparte venimos trabajando ya junto con las agronomías la posibilidad de instalar lo que se llama un nodo logístico, que es tener un centro de acopio definitivo para después llevar a disposición los envases. Recordanos por qué es tan importante esto que se está realizando y a dónde van una vez que los retiran de aquí, de nuestra ciudad. Bueno, en principio es muy importante porque, bueno, los envases contienen productos que son muy contaminantes, y la importancia de poder disponerlos, los envases una vez que los retiramos de acá, van a un operador habilitado que los dispone de manera segura. Entonces, de esta manera podemos evitar la contaminación, tanto de suelos como de agua, y darles la gestión que corresponde. ¿Esto es un trabajo, como vos decías, más bien en conjunto, y se está haciendo solamente aquí en Salto, se hace en otras ciudades, tenés como esa información? A ver, estas campañas se organizan junto con Campo Limpio, OPDES, las municipalidades y SOFEBA, y se están haciendo tanto acá, hubo campañas en Arrecife, hubo en Sarmiento, y más allá de los CAT que están instalados ya en la zona, hay uno en Pergamino, uno en Rojas, la idea es poder ir abarcando distintos municipios y que cada uno vaya integrándose a esta correcta gestión de los envases. Dijiste algo anteriormente sobre tener algo aquí en nuestra ciudad que facilite, bueno, contame un poquito más de qué se trata. Bueno, a ver, estas son las campañas itinerantes, pero tanto como por ejemplo hay en Pergamino y en Rojas, hay lo que se llaman centros de acopio transitorio. Estos son galpones habilitados por las autoridades de aplicación, donde el productor puede llevar los envases ahí y después, una vez recolectado cierta cantidad de envases, se llevan al operador. ¿Eso sería para que quede aquí permanente, digo, durante todo el año? Durante todo el año, exactamente. Se maneja, por lo general, una vez por semana, se abre el galpón y los productores pueden llevar los envases ahí y ya es, digamos, una instalación fija. Bueno, esto sería muy interesante también porque sería como una comodidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es buscarle una solución definitiva a este gran problema que hay, que es el tema de los envases, y lograr una... y acompañar al productor en una correcta gestión. La idea es poder acompañar al productor en una correcta gestión integral de su producción y el residuo no deja de ser uno de esos puntos. Muy bien, Caro, la verdad que felicitamos todas estas campañas que están realizando, esperemos que se logre entonces esto, que vos decís que esté permanente, que sea una cuestión más cómoda para todos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado y esperemos entonces acompañarte en la próxima campaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ya les estaremos avisando y los esperamos para la próxima campaña. Gracias. 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 Gracias.